Mami, yo solo te quiero pa' mi Mamami, pégame tu puri aquí Mami, yo solo te quiero pa' mi Mamami, pégame tu puri aquí Mami, pégame tu puri aquí Tú solo dime, mami, cómo le vamos a hacer Y es que esta noche hace frío y yo te quiero tener Tú solo dime, mami, cómo le vamos a hacer Y es que esta noche hace frío y yo te quiero tener Llego a la disco con la chapeadora, mueve la cola y nunca andas sola con esa Mamami, se me van las horas y estamos a sola y ya se descontrola Llego a la disco con la chapeadora, mueve la cola y nunca andas sola Con esa mamami, se me van las horas y estamos a sola y ya se descontrola Dice que su destino es estar ahí conmigo Con un par de botellas hacen todos los días festivos Cuando te sientas sola, más puedo ser tu abrigo Y aunque haya otras en cola, me gusta estar contigo Si ya te atreviste aquí, yo no me voy a detener Porque me encanta, mami, el aroma de tu piel Mami, yo solo te quiero pa' mí Que quiero pa' mí, mamami, pégame tu buria aquí Mami, yo solo te quiero pa' mí Que quiero pa' mí, mamami, pégame tu buria aquí Pégame tu buria aquí Pégame tu buria aquí Pégame tu buria aquí Gracias por ver el video.